¿Cuántas bromas hemos gastado con el C? Tres peos, ¿verdad? Tres peos. ¿Es cuando existe? El robot. El robot. El robot. Soy yo. Espíritu. El robot. Como el sol. Soy yo. Espíritu. 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 El mejor Soy yo Es mi voz El lobo Inmortal El lobo Es mi voz Inmortal Como yo Soy yo Es mi voz El lobo Inmortal Soy yo Es mi voz El robot Trigador Soy yo Es mi voz El robot Es mejor El robot Es mi voz 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 Inmortal Es mi voz Es mi voz Inmortal Inmortal Como yo Soy yo Es mi voz 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 Gracias por ver el video.